Sacó Requena, Requena para Juan Alves, toca arrasante en dirección de Gonzalo Vega, Vega atrás para Juan Alves, la saca como viene y destinó para el Zapito Pereira, solo la pide por izquierda al faro, recepción al faro, la pide de Marcos, combinó hacia el centro, dio para el Indio, está, viene, viene, viene el Indio, se perfiló, toca al medio, atrapa a Silveira, está gol, gol, gol de Fénix el Zapo Pereira. Venía la pelota en centro de la punta izquierda, fue para el Indio Fernández, se abría y se abría y no se terminaba de abrir, tiró hacia el medio y el puntín del Zapito Pereira llegó primero que las manos de Silveira y decreta el centro atlético, Fénix la apertura de la escuera en los 8 minutos del primer tiempo, Ignacio el Zapo Pereira, autor Fénix 1, Wander 0 en el capurro. Muy buena definición, todo nació con la claridad de Juancito Alves, acá en la izquierda, que jugó claramente la pelota, descolocó a toda la defensa de Wanderers y Fénix, entró al trote para definir, ya había errado la primera, la segunda fue la vencida, ganan los de Capurro.